Bueno, Johnny, buen día. ¿Qué tal? Opa. ¿Qué tal, qué tal? Sí, buen día, Johnny. No, lo que pasa es que en Roshayana... Buen día, buen día, buen día. ...estamos comiendo desde el viernes, perdón, Luciana. Estamos comiendo un poquito de jalá. Está rico. ¿Qué hacen, Marcel? Sí, sí, qué rico. No, ¿sabes lo que es jalá? No llegó porque quedó muy poquito. Es un pedacito. Pero vení, vení, entrá, entrá. Un bocadito. Vení, quedó un cachitín, cachitín. Sí, está, sí. Como una especie de pan dulce, ¿cómo lo explicamos? Es como un brioche. Un brioche. Un brioche. Exactamente. Como la pastura del pan de leche. Para tener un año, para que todos tengamos un año dulce. Dulce. Fuimos comiendo manzana con miel. ¿Cuándo termina de Roshayana? No, es toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. No, igual fue... El fin de semana. Fue en realidad, claro, fue viernes y sábado. La primera luz, no, la primera estrella, perdón, de viernes. Muy bien. Ahora estamos en una semana decisiva. Lo que morfamos, Marcelo. Dios mío. No, me imagino, sí, sí. Toda la dieta en la mierda. Tres kilos. Un desastre, un desastre. No importa. Pero bueno, acá estamos. ¿Vos comiste? Pero por supuesto, no solo eso, sino que estoy decidiendo el futuro de mi vida. En estos diez días que van desde el año nuevo hasta el día del perdón. Ahora viene Yonquipur, Marcelo. Cuando se decide todo. Sí. Ahí se juegan las cartas finales. Sí. Es como la Argentina. Exactamente. No tenga diez. Yonquipur es si te escriben en el libro de la vida o... Todo depende de lo que pase. Y depende de lo que pase en estos diez días, Gustavo. Claro. Lo de Leandro Ostero ayuda, ¿no? A portarse bien. Para que te escriban en el libro de la vida. Si no... A ver un frío. A portarse bien. Bueno, ¿cómo estamos? Eh, ¿qué te parece? Muy bien. Estamos fenómeno. Ahora qué. Habría que felicitar a la... Se va a medir ahora... A Massa, ¿no? Claro, Sergio. Que cumpleó el cometido. ¿Viste? Exactamente. ¿Leyeron el tuit de Massa del 2015, Marce? Fabuloso. Lo leo. Proponemos terminar con los señores feudales como Jorge Capitanich que usan a los pobres para ser cada vez más ricos. Ajá. Y está bueno, eso pasó. Es por eso lo quiero felicitar. Massa, Massa. Sergio, lo hiciste. Massa lo hizo. Estoy como Javier Dilei, ¿no? ¿Por qué? Lo propuse hace... Bueno. Un tiempo atrás. Te tomaste tu tiempo. Te tomaste tu tiempo. Pero bueno. Yo me acuerdo que hace 10 años le ganaba al kirchnerismo. ¿Y sí? Y Coqui era el jefe de gabinete. Claro. O presidente virtual porque... Claro. La vagoneta de Cristina se había golpeado la cabeza. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás que se guardó un tiempo y Coqui... La hematoma sudural crónica. La verdad. Hay que recordar que Capitanich... Un verso eso. Capitanich. Claro, Capitanich lo reemplazó a Sergio Massa cuando te dieron puerta, Sergio. Sí, sí, sí. Sí, ahora Cristina de Raffoco está, ¿no? Está desaparecida. Y bueno, ya está. Me los cargué a los dos. Muy bien. Muy bien, Sergio. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones y gracias. ¿Vieron? Entre Alberto y yo somos los que estamos destruyendo al kirchnerismo. Claro. Al final, ¿viste? ¿Viste? Marcelo. De adentro. Somos medio desagradecidos. Ya están compitiendo. ¿Se lee el artículo de Lordo Fidanza? No. Contame, contame. Uf, no, bueno, leímos a la idea de su ratito. No deja a títere con cabello. No deja a títere con cabello. Está bastante bien el ensuevo. Un pedacito. Sí, sí, sí. Muy interesante. No, la verdad que está bueno. Seis provincias. Ya ha perdido seis provincias el peronismo. No para, ¿eh? Sí, sí. No para, no para. Hay que ver, que es la gran duda que tenemos, si esto corre a nivel nacional, ¿no? Si Patricia Bullrich puede retener los votos de este señor Sdero. De todos modos, el deterioro del peronismo es notable y es irreversible, ¿no? Eso está claro. Que ellos perdieron Chaco. Eso seguro. Pero por más que gane la presidencial, ya va a haber muchas provincias que no van a responder al peronismo. Perdieron Santa Fe, perdieron Santa Cruz, perdieron Chubut, perdieron San Juan, perdieron San Luis. Ahora pierden Chaco. Impresionante. Y obviamente es difícil que Sergio, es difícil que Massa vaya a sacar más votos de los que sacó Capitanich. Claro, sí, seguro. Seguro. El que debe estar contento es Alfredo Leucón, ¿no? Con este triunfo republicano, ¿no? Alfredo, buen día. Para descorchar. Claro. Muy buen día a todos, colega. Hola, Alfredo. Al fin. Al fin, ¿no? Al fin. Una buena. La amarillo. Vamos a chupar algo con Sandra Mendoza. Mirá. La ex de Capitanich. Tenemos que celebrar este triunfo. Claro. ¿Te acordás? Hola. Pocky. Qué genio, Sandra Mendoza. Sandra, bravo. ¡Zero! ¡Zero! Sí. Qué difícil de pronunciar. Sí, sí. Un productor mío le dice Subcero. Subcero. Le borda al copo. Más fácil. ¡Zero Wings! Hoy tenemos a Subcero, mi hijo. Sí. Listo. Le hizo la fatality a Capitanich. ¡Zero Wings! ¡Zero Wings! Marcelo, ¿vos sabés lo que es el Mortal Kombat? Sí, sí, sí Un juego que nosotros jugábamos de chiquito Sí, sí, mis hijos lo jugaban de chiquito Muy de los novenos Muy de los novenos Yo los primeros videojuegos exitosos El changuito jugaba El changuito jugaba Nunca le pude ganar a los chicos al Mortal Kombat No, yo no Ni en la Play No hay forma, no hay forma Se saben todos los trucos Claro Fatality, fatality Es otra generación Van a otra velocidad los pibes Por eso que se está acelerando el cambio en la Argentina Ahí está, claro Bueno, pero no es el cambio Que se acelera por otro lado Bueno, los jóvenes no No están votando juntos por el cambio los jóvenes Vamos a ver Todavía falta septiembre Falta el debate Los debates Bueno, por eso Ahora, fíjate que curioso, ¿no? En Chaco, Milley no existió Sacó, sacó siete por siete Otra vez lo mismo Claro Se repite todo el tiempo lo mismo Lo que pasa es que había dos listas que apelaban a los libertarios, ¿no? Sí Pero sacó el tres en una y el dos en otra Por eso, cinco, seis, siete Ahora después No, ni siquiera el siete No llegó el siete Ni siquiera Después a nivel nacional salió segundo Muy bien Claro Con treinta y pico Pero es Milley O sea, la gente vota solamente a Milley No al partido de Milley Y lo mismo pasa con Juntos por el cambio Pero al revés Sí, y además, evidentemente Un voto peronista histórico Por lo menos en La Paso Votó a Milley Al menos en La Paso, ¿no? Sí, sí, sí Especialmente Especialmente en las provincias allí del norte Gato, ¿qué pasó con el pueblo chaqueño Que le dio la espalda a Capitanis? ¿Por qué la gente votó un cambio? Por culpa de los medios Hegemónicos y odiadores Que estuvieron agitando Todo el tiempo ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Vergonzoso Vergonzosa la campaña De los medios de Juntos por el Odio Demonizando A uno De los posibles candidatos presidenciales Del peronismo a futuro ¿Quién? Jorge Capitanis ¿Quién dijo eso? Por favor ¿Quién dijo eso? Lo dijo hoy Sandra Russo Puso ¿Quién es? Coqui Uno de los imprescindibles En Facebook Bueno, había sido Había sido candidato a presidente Quiso Yo puedo ser candidato ¿Te acordás que se hablaba además Que podía llegar a ser El candidato al oficialismo? Claro, claro Estaba peleando por eso Lo bocharon ustedes No, no, la gente Nosotros no Ustedes No, no, no Lo demonizaron Que era el peor de todos No, realmente Pobre chaqueño Mirá Gustavo, un comentario Buen día Gustavo Marcelo Hola Marcelo ¿Cómo estás? Buen día Buen lunes ¿Qué río? ¿Cómo te puedo Contar? Yo tengo un inconveniente Con Capitanich Que es que no lo entiendo Cuando habla Debo ser yo ¿No? Porque está en un Estadio superior Tiene una mente privilegiada Habla Ayer habló Habló más tiempo Que el que ganó Las elecciones Espectacular El mensaje Habló más tiempo Capitanich Ya está Reconocer la derrota Listo Extraordinario Seguí explicando Tiene una inteligencia superior Es una facilidad de palabra Eso sí Facilidad de palabra Pero sí Por favor Sí, facilidad de palabra Después de crear El boconcha ¿El qué? Ah, el bono El bono Sí, el bono Claro Consolidación de la deuda Chaqueña El lecop Chaqueña Una persona que tiene la capacidad Para idear eso Sí, bueno Lo que pasa es que está ¿No estaban los bogarchas también? Estaban los bonos de garantía ¿Los bogarchas también De Ande Chaco? Ah, los bonos de garantía De Chaco, claro Qué boludo Fue un fenómeno Creando papelito Boconche 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 Perfecto, ¿no? Está bien Femenino y masculino No, no, está bien Ahí está Ahí está Lo que pasa es que Marcelo es que está En una etapa superior Él Vos no lo comprendés Vos estás con fidanza Mirá Con esos intelectuales Agorilados 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 Bueno Claro No te da para entender Una mente superior Sí, sí, sí Yo entiendo eso La verdad que no es Que cuando capitalista Empieza a hablar de manera Sofisticada Yo no entiendo nada Yo tampoco Yo tampoco Es más Una vez me invitó ¿A dónde? Estábamos Estábamos juntos Nos invitó Cuando asume Como jefe de gabinete De la señora Kirchner Nos invita a mí A Willy A tomar un café ¿No? Y eso somos Viste que somos Reducados Y vos no sabés Si que no Marcelo Somos dos dandis En esa época Marcelo iba Ahora ya Ahora ya Aún yo era Muy crítico Por supuesto Sí, sí Por supuesto Nos invitó Y nos vendía Nos vendía la idea De que con él Claro El rumbo del gobierno De Cristina Kirchner Iba a cambiar de manera radical Claro, sí Cosa que por supuesto Ocurrió exactamente lo contrario Pero en esa reunión Yo personalmente No le entendí una palabra Te lo juro por Dios No entendí nada Nada entendí Yo decía esto que sí ¿Qué dice uno cuando no entiende? Sí, da igual Sí, sí Aparte Marcelo No sé si te pasó Pero viste que agarraba Un bloc de notas Y empezaba a anotar fórmulas Y decía no Porque acá con el PBI No se entendía nada Sí, sí, sí Nunca le entendí Lo que me decía Jamás No, fracasó notablemente Notablemente Acá me dicen Decirle a Longobardi Que ya terminó ayer Ah, ok, ok Ah, terminó Sí, sí Perdón Sacó 40 puntos Un milagro Sí Y usted Víctor Hugo ¿Cómo interpreta? Espaldarazo en Chaco Para Juntos por el Cambio Pero sacó 41% Capitán Nietzsche Así que se activa a partir de ahora La resistencia Vamos a resistir Ante el neoliberalismo De Sdero Es Dero Como dijo hoy Mempo Giardinelli Termina un ciclo virtuoso En Chaco Para Mempo Sí Si no es Sdero Leandro Sdero No es radical No es neoliberal Claro Es lo mismo Es socio De una coalición neoliberal ¿O qué es acaso Juntos por el Cambio? Es una buena pregunta Nadie sabe En eso la verdad Víctor Hugo Bueno por eso Por eso no está claro Pero siempre se inclinan Hacia la derecha Sí Es por eso Que quiero rescatar Las palabras Del pensador Mempo Giardinelli Que siempre Nos ilumina Fíjense que su cuenta En Twitter Es Arroba Mempo Dice El chaqueño Claro El chaqueño Como Carrió Claro Hoy terminó un ciclo virtuoso En el Chaco Mi tierra El pueblo Eligió una opción política Que no me agrada Pero la elección fue limpia Y hay que respetarla Mi abrazo a Jorge Capitanich El mejor gobernador En décadas Mi respetuoso saludo Al nuevo gobernador Leandro Sdero Muy bien Eso está bien Eso está bien Por supuesto Un demócrata Ahí está Por eso Ahí está Ahora viene la piedra Víctor Hugo Usted también Usted también Tendría que imitarlo Y justamente No ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya cumplí con decir Que Capitanich Fue el mejor gobernador De la historia del Chaco Ahora veremos Ahora tiene que demostrar El nuevo Tiene que demostrar Que es bueno Vamos a ver Esperemos Pero Capitanich Perdió porque es malo La gente No lo votó Esperemos que el que viene Ahora sea mejor Que Capitanich Sí, claro Ojalá Y además ahí tenés un dato Que es que fracasó Después de mucho tiempo El aparato No les alcanzó Señores Mirá que le puso Por eso O sea que el peronismo Cuando quiere participar Electoralmente Es muy áspero Muy vivo Repar No le funcionó Ni eso El aparato es importante Pero cada vez menos Bueno, claro Por eso Ese es un detalle Fundamental Para entender Para entender lo que va a venir El argentino Y Marcelo Les queda Les queda Como dijo Luana Volnovich O Píparo No sé Una sola guarida Que es la provincia De Buenos Aires Axel Les queda Perdieron Santa Cruz Perdieron Chaco Perdieron la nación Solamente Axel Les queda Usted Como el último refugio Pero yo todavía no perdí Vos no sos Capitanich No, es otra cosa Lo mío Bueno No, bueno Pero usted No es más calla No le quiero aguantar presión Ya es otra música Ah, ya pasó Escuchá, es esta la música Hay que componer otra Es esta la música Que está sonando Nació el Kicillofismo Ahí está Ya la limpió el Kicillofismo Esta es la música nueva Que está sonando Se acabó la marchita A la jefa no le va a gustar No tenemos nada que ver Con eso Bueno Si la jefa quiere participar Que ella componga ahora Una nueva melodía ¿Qué pasa que está callada? Viste que Máximo le dijo Compañera Compañera No te agrandes tanto No, pará, pará Le van a frenar en seco Axel Y la del Che Guevara Esa de no se canta más Esa aquí viene la clara Esa ya no Comandante La entrañable Eso es viejo No, ya está Eso sabés de qué es De viejo progremeado Mirá Mirá ¿Cómo está el tema? Pará, ¿vieron eso? Lo de viejo meado En todas las redes Todo lo que no le gusta Es viejo meado Viejo meado A mí no me gusta No, a mí no me gusta Esa es la verdad Pero ¿quién es eso? Los de Milay En general los pibes libertarios De todos lados A Campanella Le dicen viejo meado Viejo meado Claro No, dejate A Kovadlof Le dicen viejo meado ¿Por qué? ¿Sí? A todos los que son así Juntos por el cambio Sí Sí, sí O no, no está Santiago Kovadlof Para saludar No escuchaste Pero ¿cómo? Santiago Kovadlof Fenómeno total Chapó Maestro Lo admiro Lo ponemos de pie Muchas gracias Buenos días ¿Cómo están? Gracias por esta invitación Muchas gracias Marcelo Qué lujo Pertenecer a este pase Que forma parte de la vida De muchos argentinos El manejo del lenguaje Gracias Y Edithin 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 Yo también de joven fui así Así que los comprendo Claro Comprendo que estén enojados Y que quieran insultar Es por eso que tenemos que transformar Transmutar Claro, claro Ese odio En propuestas Las palabras que usan La primera transmigración De las almas de los votos Así es Lo que pasa es que vos sabés que Claro, una cosa es pensar bien Y otra es hablar bien Es decir Cuando alguien tiene las dos condiciones Simultáneamente Y es Kovalov Claro Muchas gracias Marcelo Siempre que pienso en vos Pienso bien Mirá que va Qué lindo Gracias Qué lindo crucero Qué halago Qué halago Yo siempre paso el poema del mar Del mar Claro Porque él además hace unos espectáculos geniales Con música y con poesía de Borges Qué lindo Y yo nunca escuché a alguien decir a Borges Cómo se entró a Borges Claro El único que se le puede parecer un poquito es Pañi Bueno, sí, claro Está en ese nivel, ¿no? Pañi No, no, no Porque Carlos es un imitador ¿Sabían eso? Sí, sí, lo ha imitado En el fondo detrás de esa escena que él muestra Así que parece Cicerón Es un payaso Y hace imitaciones de Borges Acá lo imitó a Borges en vivo, ¿se acuerdan? En vivo, en vivo En el pase con Nelson En el pase con Nelson Sí, sí, fue genial Y además lo imita con algunas frases verdaderas de Borges Sí, claro Exactamente ¿Te acordás, Carlos, lo bien que lo imitaste a... Sí, sí Esta vez pone la música a Borges Sí, el año pasado Acá en el pase En el pase a la tarde En el pase a la tarde Claro Sí, sí, es cierto Bueno, yo lo he escuchado privadamente además leerlo Claro Es muy divertido Pero cuando Santiago recita el poema del mar A mí se me estremece el... Se me estremece el alma El alma El trujalal Claro, sí, claro ¿Nunca lo escuchaste, John? No, 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 nunca lo escuché No, lo tenemos a mano porque eso lo pasó varias veces Sí Porque es un poema de Borges que es muy alucinante Pero claro, leído por ese recitado por Santiago Cobal Santiago, recordarás el asunto, obviamente ¿Lo tenés grabado o querés que te lo lea en vivo? ¡En vivo! No, en vivo es mucho mejor No, no, debe estar No, pero hagámoslo dos cosas, digamos Ah, bueno, bueno Es maravilloso, además la letra es maravillosa Y es... Pero a mí me... ¡Uf! Me conmueve, chicos En lo más profundo de mi ser Claro, claro Escúchenlo Escúchenlo A ver En un ratito Bueno, lo están buscando Lo están buscando A ver, a ver A capela, a capela Antes que el sueño o el terror Tejiera mitologías y cosmogonías Antes que el tiempo se acuñara en días El mar El siempre mar Ya estaba y era ¿Quién es el mar? 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 Lo sabré el día Ulterior que sucede a la agonía ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Santiago, la verdad! ¡Maravilloso! ¡De pie, señores! De verdad, tenerlo acá enfrente, Santiago En vivo, leyendo Marcelo ¡Qué lujo! Un poco de cultura Porque últimamente los chistes de Carlos Sí, sí, sí Son chavaganes Son muy chavaganes Es un poema Esa es una obra de Borges Extraordinaria Extraordinaria ¡Qué lujo! ¡Qué lujo tener un local coadrofra! Antes que el tiempo se acudiera Ahí está, mirá Ahí está Ahí está la parte grabada en estudio No, claro Siempre mar Ya estaba y era ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser Que robe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares Y abismo y resplandor y azar y viento ¡Lindo! Quien lo mira lo ve por vez primera siempre Siempre Con el asombro que las cosas elementales dejan Las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior Que sucede a la agonía ¡Qué barrio! ¡Impresionante! ¡Qué lujo! Hermoso ¡Qué extraordinario! La música de fondo, el pianito ese que suena Es una obra maravillosa de Claude Boussy ¡Qué lindo! Sí, exacto Se llama El Claro de Lune Después viene, mirá Y me una motosierra ¡Qué lindo! No, y hablando de mar Me estaba acordando de ese programa Mar de Fondo en TIC a la medianoche ¿Vos me estás jodiendo? ¿Pero lo veías, Santiago? Con Fantino y con Gastón Recontro ¿Vos me estás jodiendo? El día que fue Maradona No Contar sus anécdotas ¿Pero vos veías eso? Sí No lo puedo creer Pero pensábamos que leías Pero es un crossover que no No lo vi, no lo vi Solo lectura Que estabas con Tolstoy a esa hora, digamos Lo tenía de fondo Ah, claro ¿Y qué vi? ¿La anécdota de Burrito Ortega? Ah, sí, sí ¿La de Blanco? ¿La de Viernes de Blanco? Fue desopilante ¿De eso? Es espectacular el crossover Mirando a Fantino ¿Y Animales lo llevó a ver? Lo he llegado a ver Por eso que le pido a Alejandro Fantino Que vuelva a sus fuentes del entretenimiento No sea mal Ah, por la pelea, claro Porque se tiraron con todo Se enojó, se enojó A él le tiró muy duro lo del cargo Bueno, no es un cargo, ¿no? Te espero en la puerta de Neura Y si querés Perdón ¿Cómo que le tiró? ¿Qué le tiró? Fantino dijo que si junto por el cambio Seguía haciendo cosas como la de Kovalov Mi ley se los iba a... A empomar A todos Sí, lo dijo con otra palabra Sí, sí ¿Pero qué, qué? ¿Santiago lo querés? El verbo agarrar en español Ahora lo querés boxear Como diría Chespirito, el chavo del ocho Te voy a romper todo lo que se llama cara Mirá, mirá Santiago, no, tranquilo, tranquilo Un Santiago, Kovalov Agarralo, Santiago Un Santiago, Santiago Pará, pará Está escuchando Gastón Recondo Pide que te tranquilices Un Santiago, Kovalov Desconocido Gastón agradece mucho que lo miraba Esa es una crítica De joven Con algún fundamento O es parte de una campaña política Y bueno Andás a ver Bomba Es tremendo La bomba no es una pregunta Bueno, no sé Responde Responde Alejandro Respondele Pará, pará Pará Vos me estás diciendo, Longo Que yo le estoy haciendo campaña política a mi ley Yo lo que le digo a todos Está bien No estoy diciendo Estoy preguntando Está bien que se hagan la japa Ahora La intelectualidad Con los libros Todo Les digo El león va a salir con las motosierras Se los va a pasear en Permitime No, no Pará Alejandro Tranquila Alejandro, por Dios Ahí está la motosierra Santiago Kovalov Es un intelectual de envergadura Y vos Tenés aspiraciones de intelectual Pará, pará, pará Vos me estás diciendo que yo tengo aspiraciones de intelectual Y sí Que yo aspiro a ser Roberto Art Que yo aspiro a ser Schopenhauer Pero te he visto interesado en la cultura, en la historia Es brillante En la filosofía Es un tipo muy leído, casi piroso Creo que se está por recibir ahora Un tipazo No, no te podés tirar así contra cuatro También me acuerdo que cuando conmigo juntos en la casa de nuestro amigo común Ahí en Nordelta En Tiger Marce, querido Marce de acá Marce de allá Ah, sos un grosso Sos el uno Grosso, grosso Crack total ¿Y? ¿Sabés la plata que ganarías conmigo? No ¿Cómo te hice? Dice que después lo ¿Qué, Marce? Parece que no Me hacías pelota contra la nata Parece que no le Que lo No, digo porque Una cosa de crack Un grosso Un número uno Y después chau Me gusta esta versión de Marcelo Que saca todo Mirá Está anárquico Está anárquico Eso hace muy bien Te está defendiendo Sí, sí Está poniendo el cuerpo por vos Marcelo, si querés lo emboco No, no, no Santiago, no Santiago, no Santiago, ese no sos vos Santiago No, bueno Ojo que de joven Alguien que lo controla Cobadloc Yo nunca lo había visto Está basado Cobadloc re basado Basado Tranquilo No, no, no Qué violento Por favor Ale, cuando quiera tomamos un café No tengo problema ¿A quién le dijiste? Invítalo Neura Ale, Ale Ale, Ale Te está invitando a tomar un café Pero vení vos A mi ámbito Vení vos a mi terreno Te espero en Neura ¿Cuál es tu terreno? Neura Te espero ahí ¿Y dónde queda? Te paso la dirección Por privado En Palermo Acá cerquita Acá cerquita Busquemos un lugar equidistante Neutral Un lugar neutral Entre Badavia Y Neura Me gusta este duelo En una plaza Me gusta este fantino Barconde ¿Qué querés? Barconde 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 Acá El sanatorio colegial Es por favor Muy bien En la guardia 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 Muy bien Muy interesante Esto es interesante De los mileístas Porque En redes Se hacen los guapos Amenazan Pero después No tienen sustancia ¡Epa! ¡La pelota Santiago! Sustancia No tienen con qué Bueno Así que bueno Los invito a todos Vengan de a mil No Está re basado Lucas Está re zarpado Bueno Vendate a mil Pará Está muy bien Tranquilo Tranquilo Está zarpado Bueno 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 Dejémoslo en pausa Porque mañana Me parece que va a seguir Tiene que haber otro capítulo Ya que estamos A ver Porque esto me hace acordar Mucho a la película Idiocracia Idiocracia Y también a Borges Que dijo alguna vez Sí Sobre la democracia ¿Por qué? Democracia Cuando Bernardo Neustar Le preguntó ¿Qué es para la democracia? Sí Dijo Borges Para mí la democracia Es un abuso De la estadística Y además No creo que tenga Ningún valor Sí ¿Usted cree que Para resolver Un problema Matemático O estadístico Hay que consultar A la mayoría De la gente? Sí Yo diría que no Entonces ¿Por qué suponer Que la mayoría De la gente Entiende de política? La verdad La verdad Es que no entienden Y esa mayoría Hoy Es la que representa Fantino Y el mileísmo Es Cobadlof imitando a Borges Muy duro Muy duro Muy duro Durísimo Muy duro Durísimo Qué mañata Lo agarramos Qué mañana Tiene Cobadlof Papá ¿Saben que Santiago Además es un Agarrame que lo mato Tranquilo Por favor Un intelectual Un hombre Un hombre De la ley De la ley Hay un famoso libro Del gran escritor Y poeta brasileño Fernando Pessoa Cuyo título es Mirá el título El libro Del desasosiego Ah Qué lindo Cuya gran traducción En español ¿Quién la hizo? Santiago Cobadlof Obviamente Exactamente Qué jugador Cobadlof Portugués Ojo que Recitando en portugués Es más bravo Es más bravo Que en español Bueno Saludamos a Carlos Pani Marcelo siendo las 10 de la mañana Con 12 minutos Te parece Nuevamente ¿No? Buongiorno Se está descontrolando No Está raro Amigo Cobadlof Carlos puede ser el mediador Del debate entre Longo y Fantino Y es amigo de Fantino Claro Así no No sabía Bueno Pani habló de Fantino hace poco En algún editorial Sí lo citó Mirá Con respecto a su relación con Millet Ah bueno No va a estar bueno esto Va a estar bueno Para verlo desde Mónaco Ahí está Sí Hasta el prudero Sí Sí Muy chica En un piso 15 Bueno Rosana Martínez dice Cada vez que suena esta canción Me acuerdo de vos Carlos La de Ricky Claro Gracias Alejandro Molina Desde Reconquista Santa Fe Ahí está Bueno muchas gracias Dice un periodista Se adentra a una población Muy pobre del norte argentino Para realizar una investigación Sobre el hambre La pobreza Se pone a charlar Con un jefe de familia Que le cuenta Las vicisitudes Que deben pasar Para poder alimentarse Para conseguir trabajo En un momento dado Uno de los hijos Se le acerca y le dice Padre Así eh Padre Padre Dos puntos Un testículo sale Por el agujero del pantalón Suyo El periodista reacciona Y le dice al padre de familia Lo felicito Porque a pesar de Las condiciones en las que viven Le ha dado muy buena educación A lo que el hombre responde Lo que pasa es que Si le digo que es un huevo Me lo come No